Nueva manifestación en San Fernando de Henares por el asesinato de una mujer en Bicálvaro. Los vecinos de San Fernando de Henares vuelven a salir a la calle para manifestar su repulsa y su dolor por el atentado machista de una mujer en Bicálvaro, Madrid. Una vez más, esta lacra machista muestra su cara más horrible. La manifestación partió del ayuntamiento de San Fernando de Henares y su recorrido transcurrió como viene siendo habitual por la Plaza de España. Pasando frente a la Biblioteca Municipal Rafael Alberti, cruzando las cuatro esquinas y dirigiéndose en línea recta por la calle Libertad, hasta finalizar en la Plaza de Fernando VI, a cuyos pies de la estatua la concejala del PSOE, Guadalupe Piñas, leyó el siguiente manifiesto. El motivo de reunirnos hoy es un nuevo asesinato machista en Bicálvaro. Desde la Mesa de Participación por la Igualdad de San Fernando de Henares mostramos nuestro dolor y hacemos patente nuestra repulsa y rechazo a la violencia que sufren las mujeres diariamente. Queremos romper el silencio y llevar un mensaje de compromiso a todas las mujeres que están sufriendo cualquiera de las formas de violencia de género. Queremos que cuenten con nuestro apoyo en el camino a ser ciudadanas de pleno derecho en una sociedad libre de violencia de género. Posteriormente se guardó un minuto de silencio entre el ruido de las cotorras argentinas que invaden la plaza. Con este asesinato ascenderían a 57 las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas, en lo que va de año, y serían 1036 las asesinadas desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse las víctimas por violencia de género. Con este asesinato ascenderían a la violencia de género y rechazo a la violencia que sufren las mujeres diariamente. Queremos romper el silencio y llevar un mensaje de compromiso a todas las mujeres que sufren la violencia de género. Queremos que cuenten con nuestro apoyo en el camino a las casas de ciudadanas, y ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.